¡Suscríbete al canal! Viene a ser uno de los más grandes de Norteamérica. Ahora, en estos momentos, en el área de Gran Toronto, en el área de Toronto metropolitano, hay casi siete Chinatowns, barrios chinos. Entonces es una de las presencias chinas, no solamente más grandes de Canadá, sino más grandes del mundo occidental prácticamente. Y eso refleja lo bien que le ha ido a la comunidad en esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Se ven abogados, se ven notarios públicos, se ven tutores de matemática, tutores hasta de inglés, se ven ingenieros de sistemas. O sea, es una comunidad que, a medida que las generaciones van avanzando, la comunidad va creciendo. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en High Park, uno de los parques más grandes de la ciudad de Toronto. En esta sección del parque tenemos una ubicación netamente asiática, una de las tantas zonas de Toronto donde se encuentra la influencia china, japonesa y coreana. Los chinos llegaron hace 150 años a un pequeño pueblo llamado Bakerville, un pueblo minero. Después de la experiencia minera en Bakerville, British Columbia, comenzaron a llegar más inmigrantes chinos, los cuales se dedicaron a trabajar construyendo las líneas ferroviarias donde 17.000 chinos trabajadores lograron hacer una de las más grandes obras de ingeniería civil del siglo XX. Más de 3.000 chinos trabajadores murieron en las líneas ferroviarias. ¡Gracias! 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 La sociedad china es divertida, hay muchas cosas que suceden, y tendremos las mejores cosas y la mejor comida y las mejores personas. Asi a la expresión de México, creo que es muy interesante. Si la cultura china es aproximada de todos los países. su ámbito y me parece que es un libro abierto para toda la gente a nivel mundial que vivimos en esta maravillosa ciudad de poder conocer algo más sobre la cultura china y a nivel comercial ni se diga, es un emporio comercial. A principios del siglo XX, había menos de 200 chinos en la ciudad, los cuales se dedicaban en su mayoría a trabajos de lavandería. En los años 60's, el barrio chino cambió de ubicación a la zona de Spadaina, una zona que era predominantemente judía, los judíos en esa época se estaban expandiendo a diferentes zonas de la ciudad, los cuales dejaban edificios vacantes, por ejemplo, el centro comunitario de la calle Cecil, el cual ahora atiende mayormente a ancianos chinos, era antiguamente una sinagoga judía. ¡Gracias! ¡Gracias!